Aquí jugando a partida de Free Fire Garena. Sí, 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 aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Jugando a partida de Free Fire Garena, 10 kills. Solo 5 con vida. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Él le estaba disparando a uno. ¿Dónde estará? Tengo una AWM y una jamás. Entonces, estoy aquí jugando a esta partida. Este, ahora. Sigo con vida, ¿dónde estará? Ya está. Vamos por el hecho. Listo. Se va a quedar 3 con vida, 3. Bueno, bueno, no se nos quedan, no, uno ya. Wow, 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 wow. ¿Qué fue? Ya solo queda uno solo. Y yo. Vamos a ganar esta partida, vamos papo, papo. Vamos, vamos a ganar esta partida. ¿Dónde estará? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa, qué pasa? Sí, Buya. Sí. Sí, 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 sí. Ganar Buya, la cabeza directamente. No fue hecho, pero... Gané la partida. Entonces, please. Por poco se me volvió por el internet. Pero logré la victoria. Comenta el video y dale like. Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí.